El Tri premia a ganadores de un original concurso Ciudad de México, Notimex, 50 pinturas plasmadas en guitarras y en cuadros se mostraron en la ceremonia de premiación del concurso realizado entre reclusos, con motivo de los 50 años del Tri de México. La premiación tuvo lugar en el Museo de Ciudad de México, en el Centro Histórico, los ganadores fueron Arturo Miranda Villas, Adrián Daniel Gómez Gaspar y Alan Ayala Ortiz, quienes lograron destacar con sus pinturas de retrato al rockero Alex Lora. Para dar la bienvenida a los presentes, María Cortina Icaza, coordinadora interinstitucional de la Secretaría de Cultura, declaró que el arte libera al alma, y agradeció a Alex y a Celia Lora por la iniciativa de llevar cultura a los reclusorios. Alex Lora declaró, Para mí es algo increíble, me siento contento de ser el motivo de inspiración de estos grandes artistas. La música y el arte en general es para olvidarnos de todo y sentirnos vivos. Me siento honrado al contribuir a que estos grandes artistas tuvieran la sensación de libertad. No puedo más que darles las gracias a los ganadores y a todos los que participaron. Celia Lora, quien es directora general de producciones Lora, señaló, Me pareció importante incluir a todos a que participen en el festejo de los 50 años de carrera artística. No podemos excluir a todos los que se encuentran en prisión. Muchas son personas creativas que están haciendo cosas. Alex Lora concluyó que el arte ayuda como proceso a la reinserción social. Por eso es importante incluir programas sobre cómo potencializar la educación, el deporte, la cultura y la capacitación para el trabajo.